Hola gente, bienvenidos al canal, me lo habéis pedido mucho, el modo My Rise, mi leyenda en WWW2K22, tenemos el micro super separado, ya lo tenemos aquí bastante cerca, te damos la bienvenida a mi leyenda, entre la división masculina y femenina de mi leyenda tendrás hasta 10 espacios de guardado disponibles, ambas tendrás que tomar las decisiones que llevará tu personaje en trayectos únicos, crea todas las superstars que quieras para explorar distintas historias, vale, pues vamos a hacer esta, vamos a borrar el modo mi leyenda, que no lo llegué a probar tampoco, vale, entonces lo que vamos a hacer, el modo My Rise, el modo mi leyenda, hay muchísimos modos, pero lo que vamos a hacer con este modo es iniciar una división, vale, división masculina, por así decirlo, vale, quiero dar la bienvenida oficial de nuevo aprendizamiento de la abertura del WWE, a ver, madre mía, vale, 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 vale Interesante, eh Interesante Vale, eso es como una cámara del móvil Defender a la guardia de seguridad Culpar a la guardia de seguridad Defender a la guardia de seguridad Vale, puedes decidir lo que tienes que hacer Me gusta Vale, todo lo que sea De todos modos, necesitas enviar tu información sobre esto Y signar un montón de waivers Antes de comenzar a entrenar hoy Y cuando estás terminado con todo eso Hay una parte divertida Te tienes que diseñar tu vestibular En caso de que seas un superiador de WWE ¿Tienes decir, cuando? ¿Soy un superiador de WWE? Sí, claro Espera, ¿estás grabando esto todo el tiempo? ¿Es eso un problema? Vale, transfondos de Superstar Cada uno de los cuatro transfondos disponibles Tiene distintas estadísticas iniciales Mentores e historias con las que puedes interactuar Cuando escojas uno no podrás cambiarlo Así que piénsatelo bien MMA Atleta Independiente Actor Tras llegar a lo más alto del fútbol americano Universitario y profesional Buscas un nuevo desafío Fuera de los campos ¿Serás capaz de adaptar tu forma física A tus años de entrenamiento de deporte A de otro distinto? Vale, bonificación de tributo 5 de agilidad Durabilidad de cuerpo 10 Ataque en llave 5 Superstars destacadas Atleta Roman Reigns King Corbin Goldberg Actor Salir en el mundo de la televisión Voy a hacerme una aleta Vale Vamos a crearnos una super esterilla Que sea Golpeadora Quiero que sea golpeadora Personaje actual Bueno aquí tiene las cosas bastante chulas Uff no me gusta esto A ver esto No Ya me lo he visto yo Ya me lo he visto yo Que lo que hay aquí Esto feo Vale No me lo he visto No me lo he visto yo Vamos a poner con una Con una K Mark Vale A abreviatura Mark Nombre de entrada Mark Cuenta de red social T Mark FG Nombre en presentación Tendremos que tener la M por aquí ¿No? Mark Como este Mark 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 Me gusta Origen España Valencia Madrid Barcelona Valencia Vale La primera parte La tenemos ¿Vale? De nuestro Superstar En el modo My Rise Eso es tremendamente espectacular Cara Plantía de cara Vamos a hacer la plantía de cara A ver esta Uh que feo A ver esta No No me acaba esta A ver esta No La verdad hay que meter la segunda Bueno Voy a meter esta Partes de la cara Color de piel Nada Esta Esta yo creo que está bien ¿No? Esta está bien Dientes Nada Marcas Arrugas Nada Vale Esta la tenemos bien Vale 1.73 Bueno Mido 1.74 Pero Para lo que es Es lo mismo Cuerpo Complexión Así me gusta más Así me gusta más Mediano Uff Es que aquí está fuerte Grande Grande Mediano Mediano Color de piel Venas Por defecto Esto lo tenemos Vale Esto lo tenemos Puede que en el campo Seamos muy En el ring Modificar atuendo Aspecto Vale Pelos y rasgos faciales Vamos a lo nuestro Pelo Tengo que cambiarlo Porque ese no es mi pelo Este tampoco Aunque podría estar bien Este Esto puede estar bien Porque a veces Me hago este peinado Que es el 10 También tenemos este Muchas veces Tenemos este Este es mucho Este también es nuestro Que es como el que tenemos ahora Mira Mira me lo voy a poner así Color Negro Aceptar Vale Perfecto Mira Lo de los ojos La barba entera Ah No me acaba A ver esta No Esta es que me hace muy A ver No hay una que me guste más A ver Porque es que A ver Es que es complicado esto Ahora No me voy a poner esta barba De verdad No me voy a poner esta barba Porque voy a aparecer aquí No Saddam Hussein Esta barba no Esta Mira me voy a llevar esta Color Me voy a llevar esta Como si fuera esto Del Mercadona Esta está bastante bien Esta está bastante bien Parte superior En el ring Bello Cicatrices Nada 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 Esto es la complexión Ropa Vale Parte superior Camisetas Hostia Es que si hay camisetas guapas Todo Hostia Podría llevarme No pero esto es muy feo Tío Esto es muy feo Esto es muy 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 feo A ver que puedo llevar Genérico W W Genérico A ver si hay alguna camiseta Que yo me pueda llevar Que digas Ostras Que guapa Que esté bien Que sea una camiseta Yo que sé Algo One eye rules One eye rules No lo veo tampoco esto ¿Sabes? Mira Stun Owens Stun Podríamos llevar Una de John Cena También Podríamos llevar Una de WWE Performance Center Vale Que esta yo creo Que está bastante bien Color Fue yo que sé Podemos llevar este color A mi que me cuentas Imágenes Vale Nada Nada Diseño WWE De hecho De hecho La camiseta Mira me voy a llevar La de Stone Cold A tomar por culo Me llevo la de Stone Cold Chaqueta A ver si tengo Una chaqueta abierta Que me pueda llevar Que digas Ostras Esa no Porque no me mola Pero debe de haber Algo ahí Que digas Ostras A ver Que esté chulo Chaqueta abierta Esto va a costar un poco Pero Vamos a conseguirlo Gente Vamos a conseguirlo Esta no me gusta Esta es la de Marty McFly De regreso De regreso al futuro Tampoco A ver esta Tampoco No le pega Para la ocasión A ver esta Esta puede que sí Esta puede que sí Esta me gusta Entre esta y esta Me mola más esta Me mola más esta Me mola más Esta Material Material Yo que sé Tela Vinilo Metálico Sartén Goma Velour Orandi Cuero Purpurina Brillo Fibra de carbono Nada Esto se queda Como está Color En rojo Estaría bien Mira en rojo En rojo Me mola Mira tú Que normalmente El rojo No me suele gustar Vale Está bien Conjuntos Nada Nada de esto Nada de esto Aunque este conjunto Mola Pero nada de esto A mí me gusta algo A ver si encuentro Un conjunto chulo Pero no creo Que lo encuentre Si encuentro Un conjunto chulo Pero ya te digo yo Que no Ya te digo yo Que Que no Que no Que esto Vale El conjunto es fuera Coder a izquierda Editar Puede llevar Una así guapita Aunque Me podría llevar Las de triple H En honor a triple H Las de re misterio Pero no veo Ninguna codera Que me guste No veo Ninguna codera Que me guste Pero ninguna Y no veo Porque tenga que llevar De hecho Me las voy a quitar Me las voy a quitar Eliminar Eliminar Brazo izquierdo Aquí sí que puedo llevar Algo Aquí sí que puedo llevar Algo chulo Si son las de John Cena Del Never Give Up Mejor Color 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 1 Never Give Up Eso se queda como está Brazo derecho Antebrazo izquierdo Podemos llevar Algo ahí Que nos guste Probablemente Mira este me gusta Aunque no veo Mucha cosa Mira me gusta 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 el personaje Nada Fuera Parte inferior Calzón Calzón Ya ves tú Vale Vamos a personalizar El personaje Mayas Parte de abajo Aquí vamos a encontrar Mucha cosa Vamos a encontrar Muchísima cosa Pantalón Que está chulo Este pantalón Pero yo soy más De De como el jefe tribal De llevarme Si no me queda otra Me llevaré ese pantalón Pero Yo soy más De ir como el jefe tribal Que Bueno Este puede estar bien 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 Este puede estar bastante bien De hecho Lo vamos a dejar así Cinturones No Cinturón Ninguno Cinturón No veo yo Este mismo Rodilla izquierda Nada Rodilla derecha Calcetines Nada Espinilleras Nada Calzado Vamos a ver Que encontramos Aquí de calzado Debe ser algo así Debe de ser algo chulo Debe ser algo que digas Ostras Aquí en Mandanga A ver Que me van a ofrecer Estos no me gustan A ver Estos Tampoco A ver Estos Tampoco Uff Esto va a costar Esto va a costar A ver Estos Es que no me tapa No me tapa El pantalón Que es lo que yo quiero Que me tape el pantalón Lo que quiero es que me tape el pantalón Y con esto No me lo tapa A ver Ahora Este Este me gusta más Este podría Este podría ser Este podría ser Este podría ser También A ver Este Mira este Este podría ser Pero si nos ponemos calcetines Mejor Si nos ponemos calcetines Si nos ponemos calcetines Altos Lo veo ¿Veis? Color Lo veo Lo veo Aunque los calcetines Tienen que ser negros Por narices Los calcetines Tienen que ser negros Por narices Spinelleras Nada Incluso las botas A ver Había visto por ahí Unas Que estaban chulas Que tampoco me iban Bueno A ver Es que aquí Tampoco hay mucho Para elegir A ver un momento A ver Estas Son más altas Son más altas Estas también Me voy a quedar con una De estas Me voy a quedar con una de estas Vale Color de partes El personaje lo tengo ya Lo tengo ya hecho Bueno Bueno Me falta Me falta Copiar atuendo Quiero sobreescribir Este atuendo Que no se me haya cagado A ver Vale Perfecto En el ring Vale Modificar atuendo Ropa Parte superior Derecha Conjunto Codera derecha Brazo izquierdo Brazo derecho Debo tener algo tipo Como el jefe tribal ¿No? No Aquí no está No Aquí no está Tiene que ser Antebrazo Antebrazo derecho Correcto Tengo que tener algo tipo Como el jefe tribal ¿No? Algo que yo pueda Ponerme Y decir Wow Qué guapo ¿No? Esto O a lo mejor Esta De Yuken Simi Pero esto ya es muy Muy rollo John Cena Está buscando Algo tipo Como lo del jefe tribal Que nos iba a ir Muy bien No sé si lo hay De hecho No sé si lo vamos a encontrar Pero De encontrarlo Sería tremendo De encontrarlo Sería tremendo Gente De encontrarlo Sería Tremendísimo El jefe tribal Tiene algo parecido A esto Que me parece Que no vamos A tener suerte Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser Ponerme las de Yuken Simi Ponerme las de Yuken Simi Porque no me queda otra Color Color 1 Y ya está En honor a John Cena Vale En honor a John Cena En honor a John Cena Yo creo que está Bastante bien Vale Habría que ponérsela Aquí también Modificar atuendo Ropa Parte superior Antebrazo derecho Editar Ponerme la de Yuken Simi Vale Un color Vamos a ponernos el color Que os he comentado Vale Vamos a hacer las cosas Como toca Vamos a hacerlas bien Ya que nos creamos Nuestro personaje En el modo En el modo leyenda Vamos a hacerlo bien Vale Y en el ring Pues Modificar atuendo El atuendo en el ring Va a ser Ropa Parte superior La camiseta fuera Lógicamente Y esto fuera Lógicamente Yo creo que tenemos Un personaje bastante fornido Bastante bueno Tengo un personaje Bastante bueno Espacio de atuendo 2 No Me voy a ir con esto Atuendo Lo veo bastante bien El personaje Me gusta Vale Información personal Información del nombre Esto ya lo tenemos Imágenes por defecto Personalizadas No tienes ninguna De retrato Pose de pantalla Atuendo Vale Pose de pantalla Hostia Este mola Este mola Este también A ver Que es lo que podemos Encontrar A ver A lo mejor Tenemos algo ahí Épico Que nos puede servir Algo nos puede servir Algo nos puede servir A ver Nada Lo que hay aquí Me gusta Vamos a ir con A ver Es que es complicado Esto A ver A ver Que podemos ponerle Hombre Algo que quede bien Que quede Que quede épico Que quede Que quede guapo Mira vamos a ponerle este Seleccionar por partes En conjunto Creo que es este Está bien Reacción del público Animar Origen Valencia España Carteles A mí este no me gusta Tío Superstar El de Eddie El de You Can See Me El de Risper Y el My Hero Está bien Vale Placas laterales Para los títulos Qué buena Para los títulos Está bien A ver Podría ponerlos De WWE Que de hecho Es lo que voy a hacer World Wrestling Entertainment Placas laterales Actuación Intensivo y sombrías Rey del Cruiser Way The Living Legend Baemon No Elige una victoria A ver Va a ver De Natural Vale Elige una burla A ver Esta está bien Elige un movimiento personal Esta no me mola Este tampoco Este tampoco A ver este Me quedo con el Bigfoot Me quedo con el Bigfoot Elige un remate No 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 Me quedo con el Spear Me quedo con el Spear Que está bastante bien Estadísticas Venganza Venganza Tenacidad Golpe bajo Nivel De todo Ya Vale Perfecto Ya lo tengo Creo que lo tengo Gente Vas a guardar Lo tengo Lo tengo El personaje Está creado Está bastante chulo Nos ha costado 30 minutazos Crearlo Pero ya tenemos Nuestra super star De WWE En el modo mi leyenda Bueno Vamos a ver Primer episodio Que no está Nada pero que nada mal Y que vamos a disfrutar Aquí en el canal Y que vamos a ver Vamos a vivir Aventuras Y yo creo que Como episodio Número uno Está Oye Bastante 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 Bien Yo creo que está Como episodio Número uno Bastante Bastante Bien Vamos a disfrutar De cositas Chulas Chulas Aquí Vamos a ver Mira Ahí estoy yo Ya has terminado Ahora que nos dice Ojo eh Bueno Pues nos hemos creado Estamos ahí En la WWE Bueno en el WWE Performance Center Nos hemos creado Nuestro personaje WWE Performance Center Como estáis viendo Pulsa X Para hacer un ataque pesado Los ataques pesados Pueden infligir daño Como primer episodio No está mal eh A mi me ha gustado Como primer episodio Me ha parecido Realmente interesante Realmente increíble Y realmente un episodio Que oye Que vamos a disfrutar Aquí en el canal Con WWE Con estas cositas Yo creo que vamos a disfrutar Bastante Y vamos a Darle bastante caña A lo que es Bueno Hub de MyLeyenda Este es el hub de MyLeyenda Desde aquí puedes explorar Nuevas historias Hablando con otras personas Que encuentres en el hub O respondiendo a las publicaciones Y mensajes directos Que verás en tus redes sociales Tu número de seguidores Aparece en la esquina Superior izquierda Consigue más seguidores Para capturar la historia Vale Fans 1000 Puntos de mejora 5 Menú de opciones Notificaciones Tenemos Héctor Flores Tenemos Paragon Paragon J.Piers Luego tenemos El menú de opciones Vale Tenemos el hub de MyLeyenda Que lo vamos a mirar Nosotros ahora mismo En un vídeo Donde tenemos Las redes sociales Vale Vale Donde podemos Vale Chicos 5 cordillitos novos En la granja Bueno Nunca cedas Aunque otros te digan Que a veces te diga el tiempo Bueno Podemos ir Vengo Vale Vale Mensajes privados Me encantaría Que formas parte De la familia www Te he mandado Un correo electrónico Con las instrucciones Para tu primer entrenamiento En el performance center No he estado En la sesión de orientación Vale No leído Leído Redes sociales Paragon Triple H Aquí están todos comentando Tenemos El aspecto Vale Vamos a mirarlo todo Ya que estamos en el vídeo Vale Perfecto Tenemos el aspecto De nuestro personaje Que lo podemos Modificar siempre que queramos Supongo que podemos ir cambiando Movimientos Supongo y entiendo Que podemos ir cambiando Movimientos Siempre me pongo Y me hago Superstars Muy grandes No sé por qué Vale Siempre me hago Superstars Muy muy grandes Este vídeo es largo Porque hemos tenido Porque hemos tenido Hemos tenido que meterle La personalización Eso es algo Tremendamente Asombroso Vale Santiago Gracias por seguirnos En este vídeo Y ahora vamos a volver Al modo De antes Donde Ahora sí que le cuesta Un poquito Le cuesta un poquito Cargar ahora Ahora le cuesta un poquito Cargar Este modo Pero bueno No pasa nada Que todo sea por Por la WWE Que todo sea porque Entremos En el Performance Center Y que todo sea porque Tengamos Una Un buen Un Tengamos algo bueno ¿No? Tenemos el grupo De movimientos Que podremos ver Las opciones La victoria La mejora de atributos Dificultad normal Entrada sí Subtítulo sí Sangre sí Vale Tenemos el grupo De movimientos La mejora de atributos En el siguiente episodio Vale Miraremos a ver Estas cositas Vale Vas a ser mi leyenda ¿Estás de acuerdo? Bueno Yo creo que he guardado Entrada A ver ¿Qué es esto? Yo creo que he guardado Yo creo que he guardado Creo que he guardado Y estamos ahí A tope Con nuestro personaje Es más fácil Tener un pin O meter un rival Cuando la salud es más baja Vamos a ver Si eso es la entrada Lo mejor es modificar La entrada Creo que eso lo podremos hacer Más adelante En un futuro El tema de modificar La entrada Está muy bien Pero ahora de momento Pues no vamos a modificarla Vale Esta está modificada Vale Entrada Vídeo Vale Nada 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 Ya se me cae otra entrada Sí Vale Básicamente Mira Voy a ir a Héctor Voy a ir a Héctor Gente Porque no sé cómo se guarda Así que voy a ir a Héctor 33 minutos Creo que esos episodios Pueden ser de 45 Perfectamente Pueden ser 25 30 45 Voy a ir a Héctor O a ver a quién De los dos voy A ver a quién De los dos voy Porque tenemos a uno En un lado Y otro en otro Cuidado O sea No tengo por qué ir No tengo por qué ir Precisamente A Héctor Ahora mismo Podría ir a otro personaje O sea Ojo cuidado Ojo cuidado Me tenéis a explicar un poquito Cómo va esto Me tenéis a explicar un poquito También cómo va Bueno Cómo va Cómo va En general El modo My Rise Vale Tenemos a Héctor Flores Actitud de Passion Energy Vamos a hablar con Jai Pierce A ver qué es lo que me comenta Un placer Conocerte en persona ¿Qué es lo que me comenta? Ojo, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado Me está vacilando, ¿eh? Ojo, cuidado Ostras, tengo, tengo Es que me parezco mucho, ¿eh? Aquí ha habido como una especie de... De no sé Nos hemos pegado ahí, nos hemos dicho de todo Gracias, Héctor Gracias, Héctor Elegí el fútbol americano, de verdad ¿Qué haces tú aquí? Busco un desafío Vamos a tener que triunfar Para la WWE Vamos a tener que esforzarnos Madre mía, con el lectorcito Yo creía que me podía mover libremente por ahí, ¿no? Icono de salida del hub En mi leyenda aparecerá el licón de salida Si lo activas, saldrás del hub Que te encuentres en ese momento Y avanzarás en la historia En pocas palabras, antes de pulsar el icono Segurarte de que no te queda nada por hacer en el hub Vale, tengo a Chase No tengo nada más, ¿no? Vale Soy muy fan ¿Eres árbitro? ¿Béisbol? Estuvo jugando al béisbol ¿Eres árbitro? ¿Eres árbitro? ¿Eres árbitro? ¿Eres árbitro? ¿Eres árbitro? En realidad era un mascote llamado Ribby Pero yo era alrededor de un montón de atletas Oh, ok Bueno, eso contó por algo, supongo La mejor parte del trabajo Era que ellos teníamos shows indie wrestling En el estadio En el tiempo En el tiempo Cuando yo empiezo con legendas Como Jerry, el King Lawler He found out I was training on the side as a wrestler And actually helped me get a shot here Not that I couldn't have made it on my own Even if Lawler helped get your foot in the door You wouldn't be here if you weren't talented I'll see you out there in a bit Ah, sounds good buddy Oh, and before I forget Can you sign your football card for me before you leave? Claro que te lo puedo firmar Sure Just as long as you don't sell it online Ah, well And you know what? I can get it some other time I'm just messing with you If you can make a few bucks Then good for you And literally It might only be a few bucks See you out there Jason Me ha gustado, eh? Me ha gustado, gente Buena suerte en tu primer entrenamiento Centra 13% Confía en el proceso Lo mismo te digo yo en el fútbol Yo quiero ser una superestrella limpia, gente No quiero ser una superestrella sucia Ni nada de eso Quiero ser una superestrella limpia Quiero darle caña a todo Y quiero ser el mejor de los mejores En la WWE Y lo vamos a conseguir O sea, es decir Lo vamos a conseguir sí o sí Segurísimo que lo vamos a conseguir Vamos Vamos a ver Porque este episodio está durando mucho Porque nos hemos tenido que crear el personaje, gente Luego ya haremos episodios más cortitos y tal Pero aquí nos hemos tenido que crear el personaje Como vosotros comprenderéis Pues eso tiene un proceso Que bueno, que... Que está muy bien Tenemos ahí Shawn Michaels Me gusta el cuerpo Vale Vale separate La serie Lo que ha hecho Que va a ser Cada vez Digo aja Tienes 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 Satz Stat Tienes 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 Vamos a pelear Que tenía ganas Par con J. Pierce Pero porque me ha vacilado antes y le quiero partir la cara Me ha vacilado antes Y le quiero partir un poco la cara Se ha reído un poquito de mí Y quiero Quiero demostrarle que yo Valgo para la WWE ganándole en un combate Estará bastante bien eso Estará bastante bien Vale, vamos para allá Jay, ¿qué te pasa? Tira para abajo Tira para abajo que te reviento Te has puesto chulo antes, ¿no? Vale, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el personaje Uf, me ha metido ahí un Vale Vale Fuera Me ha metido un reversal ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Me ha hecho reversal ahí Toma Uy, si le llego a dar Uy, si le llego a dar Uy, si le llego a dar con el reversal Ahí me lo he comido Vamos Vamos, 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 vamos Nuestro primer combate De entrenamiento Fuera Me ha dado ahí Es que él me quita más, creo Creo que él me quita más La altura es perfecta La que me he puesto ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Levanta Levanta Lo he matado Lo he matado Esa ulti me ha gustado Esa ulti me ha gustado mucho Gente Esa ulti de decir Que me ha parecido Asombrosa Me ha parecido Muy, muy buena Esa ulti Muy, muy buena Muy, muy buena Bueno, pues le hemos Pegado una paliza Que le hemos dejado Cambio de Alineamiento Las decisiones que has tomado En la historia Modificado tu alineamiento Vale Pues si no tengo nada más Menudo opciones Creo que lo vamos a dejar Aquí, ¿no? Progreso de la historia Completado 0 de 14 Creo que está bien Redes sociales Victoria Movimientos Creo que está bien Vamos a dejarlo Aquí Así que espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado chicos Podéis darle al botón de like Seguiremos jugando Estos modos Porque me parecen realmente Espectaculares No olvidéis darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Como siempre Hasta la próxima Chao Chau Chau